Antes de empezar quiero darle los créditos de la intro a Carlitos Memes, ya que el fue que me hizo esta nueva intro, gracias bro, y su canal lo dejaré en la descripción. Juego de supervivencia, espero que algunos ya sepan de lo que estoy hablando, y la verdad tenía muchas ganas de traer este juego al canal, siempre se me olvida, no sé por qué siempre se me olvida, ya me puedo mover. Jala Flaky, que bueno que estás aquí, que me estás viendo, pero bueno, a ver, chicos si quieren más videos aquí de este estilo por el canal, solo denle apoyo a este video y seguiré trayendo este juego, si lo quieren que lo siga trayendo, XD. Como Flaky está aquí, o sea, está en el juego ahorita, a la Virgen, ya comencé el juego, qué pedo, no, voy a correr hasta que, Flaky está aquí, no, si se unió. ¿No crees que el juego iba a empezar ya? Hola, a ver, pi, ahorita le digo hola, no, se me trabó, wey, se me trabó, a la Virgen, me van a ganar, me van a ganar, me van a ganar los cofres, me van a ganar los cofres, guacho, qué asco, aunque sea esto, aunque sea esto, vamos, vamos, un palo, vale, muy bien, ahora vámonos corriendo a correr como una rata, a correr como una rata, XD, ese tío tiene un arma, así que hay que tener mucho cuidado, vale, aquí hay un cofre, vale, VVP va a comenzar, vale, 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 aunque sea esto, vale, aunque sea esto, vamos, 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 no sé si puede craftearme una espada o algo, aquí hay tíos, eh, a ver, vale, pantalón mejor, vale, como mira no tengo que preocuparme casi nada, aunque sea un hacha de madera, a ver, voy a ponerme el hacha aquí, ahí está, voy a esconderme aquí, a ver si se me oculta el nombre, ¿verdad? si se me oculta le voy a decir hola, le voy a decir hola, voy a ponerle flag, porque ya me acostumbré a decirle flag, vale, vámonos, 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 vale, aquí hay otro cofre, lol, bueno, una cubeta no sé para qué, pero, ¿se puede agarrar agua con esto? a ver, quiero ver, quiero ver, quiero probar, creo que sí, ¿no? ¿cómo se agarrar el agua aquí? no, creo que no se puede, Chappie me está viendo qué bien, amigo, a ver, XD, estoy en... ¿en qué? ¿en napos? ok, no sé qué quiso decir, esta vez no la tenía, qué quiso decir, a ver, voy a comer ¡curro! ¡ay! no, no llegué si se pueden romper los bloques aquí, ¿verdad? no, no se puede, qué asco vale, voy a irme para acá creo que Flaky está en el juego, ¿no? ¿por qué no corro, guacho? hay tíos ahí, a ver, vete, ahorita voy a ver qué me dijo Flaky, porque dijo algo, a ver, voy a ver ese men escapando, XD, voy a decirle XD XD, eh vale, a la virgen en la caña se ve que es un bloque, porque no me dejó pasar a ver, ¿dónde está el... ¿dónde hay cofres, güey? estoy en lago ¿en lago? está en un lago, dice pero no lo veo no sé qué pasó no hay nada no sé, no hay nada aquí no hay ni... no está ni un, este, cadáver aquí, amigo pero ¿qué es esto, amigo? no hay aquí ni... no hay nadie a ver estoy en lago o sea, están en un lago, dice a ver lo que... yo me enloqueo, pero oí algo oí un golpe oí un golpe, eh ¿ese es flaky? ojo con ese tío porque está... está... va chetado, eh ven aquí, güecho no tiene arma se ve que 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 no tiene arma estás muerto, compañero estás muerto toma muy bien así se hace primera kill el casco aquí flaky, hola ¿cómo estás, guacho? está aquí qué bien espérate no puedo subir, ¿verdad? a ver, a ver, a ver ven, ven, flaky flaky, flaky ven, team, team, team oye, team, ven, ven, ven toma, toma, toma a ver, te voy a dar esto flaky flaky eso, eso, toma, toma perdón, perdón pantalones aunque sea estos toma flaky no los puedo agarrar o qué pedo o se le llena el inventario de cosas ¿estás quibriendo o se está poniendo la armadura, guacho? ¿cuántos quedamos? no lo sé, pero eh, guacho ahí está eso, muy bien eso, muy bien no tengo arma así que será mejor que pelees con la mano ¿esto qué es? necesito comida toma, toma comida toma, toma, toma toma, tengo un montón de comida voy a ponerme el pollo aquí ahí está vente, vámonos ya el chapito todavía está aquí mirándome ¿no? yo creo que sí ¿no? no, creo que no sé es que no sé cómo ver para ver si me sigue viendo ¿por qué se quedó ahí? no sé ¿dónde está la llama? hay uno ahí hay uno ahí hay dos ¿eh? la virgen ese tío va chetado ¿eh? está más chetado que no, me atoré voy a tener que matar a ese tío primero tú deja a Flaky tú deja a Flaky tiene una espada de oro tiene una espada de oro no, mejor me voy a huir la virgen este tío va chetado no, no, tío se mató a Flaky qué asqueroso me está persiguiendo ¿verdad? sí, me está persiguiendo me está persiguiendo me está persiguiendo qué asqueroso se mató a Flaky no me viene por el otro lado vamos, corre, corre me vienen los dos ¿verdad? o es el mismo ¡uh! la espada de oro diamante y esto vale, muchas gracias dos ¡uh! ¡curre! ¡uh! ¡uh! todavía me sigue persiguiendo ¿verdad? ¡no! ¡no! ¡curre, corre! no, voy a, voy a voy a valer voy a valer voy a valer porque soy un señor fantástico que me cago en todo qué asqueroso guacho es que es un asqueroso ese tío vale chicos estamos en la siguiente partida y vamos a ver qué tal porque esta vez por el maldito el este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? vale y aquí tenemos a Chappie y a Flaky que ahora están aquí ¿qué tal compañeros? ¿cómo están? el Chappie está muy emocionado se ve a ver ¿cómo está guacho? ¿qué dice? hagamos team y ver Pichapi no lo digas no lo digas no lo digas pero ¿por qué lo dice Chappie? pero ¿por qué dicen guacho? ahora van a saber que somos team y van a querer agarrarla contra nosotros bueno no importa esperamos que ganemos vale vale team sí o no ¿este tío quién se cree? bueno no importa vamos a ver claro Chappie falta ¿qué es? pero ¿qué tantas payasadas están diciendo estos guachos tío de verdad lol ¿y Chappie? ¿por qué se fue? ¿Chappie se fue? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a Chappie? ¿qué le pasó de verdad ¿qué le pasó a Chappie? ¿lul? ¿qué le pasó a Chappie? ¿lul? bueno por lo menos es un arma decente voy con Flaky ¿dónde está Flaky? ahí está ahí está Flaky está Flaky está Flaky vamos a matar primero a ese tío para empezar vamos a ver guacho espero que Flaky esté bien espero que Flaky esté bien vamos a ver guacho te me vas allá para tu casita por favor gracias tenías muy buenas cosas si no te las equipaste no son como estos tíos no se equipan casi nada vamos a agarrar esto vamos a equiparnos esto y esto y vámonos ahí está Flaky está Flaky está Flaky ese tío se quedó ahí como si nada ahí está para su casa vamos a matar a ese tío vamos toma para tu casa también vale esta partida va muy bien esta partida está yendo muy bien ven aquí guacho ven acá guacho ven acá toma para tu casa ¿dónde está Flaky? ¿dónde está Flaky? muy bien guacho ¿cómo estás guacho? muy bien gracias por la cubeta ¿quieres? vete le voy a dar eh Flaky vamos a por ese tío vamos a por ese tío Flaky vamos vamos todavía quedamos muchas personas todavía quedamos un montón espero que este tío no vaya muy bien equipado ¿dónde está Flaky? es el que me preocupa ahorita quiero estar con él para que no se lo maten ¿dónde está? se me perdió ah no ahí está ahí está vamos mata a ese tío ya te ayudo toma para tu casa guacho si se puede parar el fuego así ¿no? no, no se puede o sea voy full oro voy ultra chetado ¿qué le doy a Flaky? ¿quieres el mechero? ¿quieres el mechero? ¿eh? ¿quieres el mechero? si lo quieres vale se ve que lo quieres ah no, no, no se la ¿dónde está? ¿lo que abandonó el juego? seguramente se le fue el internet o se enojó porque no le di las cosas chetadas no lo sé pero bueno vamos a seguir hay un tío allá arriba hay un tío aquí arriba ahorita que baje no, no iba a bajar ¿verdad? no, no se ve que no iba a bajar y de broma lo iba se fue o sea tío ¿qué? ¿qué? ¿qué pro? ahí vale no es por aquí vale tío estoy todo revuelto estoy todo revuelto no sé qué pedo pasa vamos a matarlo sin que se dé cuenta vamos, 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 vamos vamos me va a matar él me va a matar a mí él me va a matar a mí corre, corre, corre no, no voy a alcanzar no voy a alcanzar no voy a alcanzar no voy a alcanzar a escapar creo que no no voy a alcanzar no voy a alcanzar es que tío aquí no se va muy rápido el agua me va a matar creo que me va a matar guacho no voy a correr por mucho tiempo a ver ¿por qué se fue flak? tío creo que se enojó porque yo no le di a la pechera de oro o no sé ¿pues o si lo mataron el de atrás? vamos bien, eh por favor vamos a ayudar a falta de horneado ¿dónde se metió? ¿por dónde se metió el tío? lol ¿pero qué es ahí? aquí no hay nada así que vamos a dejar todo esto que no me importa vale, vamos a ayudarlo para matarlo vale, aquí es ¿cómo lo hago para ayudarle, guacho? que no se puede romper bloques pero guacho ¿quién te pone a estar ahí, guacho? vale, me la maté aunque no voy a me la voy a jugar a por sus cosas porque me voy a quedar igual atrapado ahí no las puedo recoger aquí se salió el pobrecito y queda un minuto para contarnos todos falta un minuto, eh voy a ir a recoger las cosas del patornado ya que para ver qué cosas tenía, ¿no? vamos a ver ¿cómo no pudo salir de ahí? lol lol tenía una espada chetada y un casco de oro muy bien ya veo por qué no podía salir es una trampa muy troll lo más que no se puede romper los bloques la cubeta está aquí ¿no puedo agarrar el agua de aquí? sí puedo ¿ahora dónde está? está aquí ¿cómo le haría para escapar? vamos a ponerla aquí que no sé es que no sé cómo escapar pero lo bueno es que ya vamos a encontrarnos todos ¿cómo que Bedwars? ¿cómo que Bedwars? ¿de qué están hablando? luego ya estamos encontrarnos todos, eh y se cae el tío vamos a ver, weecho ¿dónde vas, eh? ¿dónde vas, a dónde vas, a dónde ibas? ¿a dónde ibas, a dónde ibas? ¿a dónde ibas? vale, a tu casa vale el tío Lotto ¿quién sabe dónde se fue? vale no tenía cosas buenas así que vámonos ¿cómo este tío se la estaba jugando, eh? ya se desparció el agua ¿por cuánto? vale ya puedo bajar ¡lul! vale no importa ya estamos aquí, eh ya estamos ¿tú tienes hacker? vamos a por ahí vamos a por ahí vamos a por ahí que no huya, que no huya, que no huya ¿ya crees que me puedes detener con eso? ¿qué rata, guacho? es que es una rata ojalá hubieran bloques para bloquear va a saltar eso lo malo es que no se pueden romper tampoco bueno, quitar ¡ay! se puede, se puede, se puede, se puede vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver no vas a poder contra mí a ver, guacho te me vas allá para tu casa toma falta alguien más cinco jugadores ¿quedamos cinco? ¿dónde están los otros? ¿dónde están los otros? ¿dónde están? ¿dónde están? no entiendo nada, eh no entiendo ni ¿dónde pasó? ¿gané? ¡toma! bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video si les gustó, dale a like y si quieren este juego de vuelta aquí en el canal nos vemos hasta la próxima ¡ayun! se va ¡ahis! y ¡ahe! a